En los próximos días se remitirá una propuesta al soberano Congreso Nacional para tipificar como terroristas a los miembros de una estructura criminal, mara o pandilla, solo por el simple hecho de serlo. El terrorismo es una forma violenta de lucha mediante la cual los delincuentes persiguen la destrucción del orden establecido para crear un clima de terror e inseguridad susceptible al intimidar a las agrupaciones delictivas adversarias, las autoridades debidamente establecidas o a la población en general con actos de violencia ejecutados afectando el derecho a la vida, la libertad, el bienestar y el derecho a vivir sin temor alguno. Gracias por ver el video.